Pasa los días, el adrenalina, transpira recuerdos, todo lo que soy Pero el silencio, me invade por dentro, queriendo gritar con toda ilusión Sabes muy bien lo que me gusta, sigo buscando otra razón Ya no sé decir qué hacer sin tus caricias, no evitaré tus recuerdos Y las heridas, transforman la vida Sanan recuerdos, todo lo que soy Pero el tiempo, se pasa y no encuentro Motivos que cambien toda ilusión Sabes muy bien lo que me gusta, sigo buscando otra razón Yo ya no sé decir qué hacer sin tus caricias No evitaré tus recuerdos Yo cambiaré las cicatrices Y te encontraré entre mis sueños Me da tu procurar Ya no sé decir qué hacer sin tus caricias No evitaré tus recuerdos Yo cambiaré las cicatrices Y te encontraré entre mis sueños Y te encontraré entre mis sueños